Buenas noches, en primer lugar, darles las gracias a la nueva Peña por esta ilusión y esta gana que nos han poniendo de luchar y seguir por el flamenco. Gracias, Sara, tenemos un largo camino por recorrer como presidenta del flamenco. No es fácil, es difícil y es muy duro mantenerlo. Yo como presidente de la Peña Flamenca, aparte de la fútbol clave de Cañamelo, que por cierto, lo que les iba a decir es que me andemos a ver en el Festival de la Britinia. Estoy muy agradecido de vivir en el que siendo una gran admiración por la Casa de Don Pedro, porque he venido en varias ocasiones de cantar. Yo soy más cantado de popla y de flamenco. Me encantan las dos cosas. La verdad es que lo digo. Llevo ya muchos años sin cantar flamenco y esta noche no tenía compromiso aquí. Porque aparte es un gran amigo mío, Antonio de la María, padrino de esta nueva Peña, y no podía decir que no, con todo el río que tenemos nosotros aquí. También darles las gracias a mi amigo Benito, que estáis siempre echando un cable, tanto aquí como en este sitio que se le llama y que ayer nos tenemos mucho que agradecer, porque él nos hace los vídeos y personalmente también los ha hecho mío y los ha subido. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Así que si mañana puedes, me gustaría que estuvieras. A ver... Un... Un... Una... Ah... Que de grandes son mi tormento Tengo que reír por su mal Mientras que lloro por dentro Yo tengo que reír, pues muera Mientras que lloro por dentro Villarosa, una cuelga de cronismo Mirando que son las cosas Yo a cantar, a cantar que son lo mismo Y a un instante que se fue para la copia El más chico de mi vida Así se vive dentro De rápida, de mi adiós De rápida, de mi adiós Y una secuencia para el cielo Porque el Señor la halló Y una se fue para el cielo Porque el Señor la halló Que dicen, acceder a los dos que hay acharón Que quiero sacar las penas que traigo en el corazón Que se llamo, muerto, tu hijo Que lo acabas de enterrar Queda con su crucifijo un ángel presto a volar Calla, conciencia maldita Calla y no me hagas llorar Y aún me quedan dos ramitas Con quien tengo que luchar Un ángel presto a las penadas その watching su waren La tuya Y qué alegría Realidad Lo lleva el hombre a la gloria y al hilo de un cantador, el niño a su barrio viria y en la rodilla del río, el niño a su barrio viria y en la rodilla del río y en la rodilla del río. Dile que muy enseguida y más frío que el reloj, Señor, oiga a ser mi cante, vuelvo de José María. Dile que muy enseguida y más frío que el reloj, Señor, oiga a ser mi canto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!